Buenas tardes, hoy vengo a contaros una historia que ha permanecido oculta desde la época de Mozart. Y no por casualidad ni olvido, sino por unas intenciones oscuras que os voy a desvelar en este vídeo. Y es que hubo un compositor al que apodaron el Mozart del Caribe, el Mozart Negro, que muchos consideraron mejor que el mismísimo Mozart. Y muchos diréis, ¿cómo puede ser esto posible si a los negros entonces los trataban como esclavos? Pues quédate, que te lo cuento. No sé si habéis visto los Bridgerton en Netflix, pues esta serie de época incluye a personas que no son blancas como personajes poderosos, ricos, e incluso como reyes. A pesar de que en aquellas épocas todo el que no fuera un hombre blanco no iba bien. Las mujeres no podían votar ni trabajar, tenían que casarse obligadas por sus familias como un contrato, como el que compra y vende un camello en Egipto. El nombre de este bebecito, de este dromedario, es Bólbol. Los hombres y mujeres afrodescendientes eran tratados como esclavos. Sirvientes, no les permitían estudiar y mucho menos divertirse donde los demás lo hacían, ni trabajar sin ser esclavizados. Pero cuando vi los Bridgerton me encantó, porque era como soñar con una sociedad mejor. Los Bridgerton, eso es indignante. Vamos, que una persona que no es blanca sea reina en aquellos tiempos, eso es falsificar la realidad. Pues os digo una cosa, también veíais el oso yogui y los osos no hablan. Se tenía que decir y se dijo. Y pensé, ¿te imaginas que no hubiesen tenido barreras por su color de pie? ¿Que hubieran tenido las mismas oportunidades que los blancos de estudiar, de trabajar como músicos, como compositores? ¿Llegar tan alto o más que Mozart? Pues esta es la historia de Chevalier de Saint George. ¿Mejor que Mozart? Sí, mejor que Mozart. No me lo creo. Escucha su historia y me lo cuentas. Resulta que Chevalier fue un virtuosísimo violinista, clavecinista, compositor, director de orquesta, esgrimista, jinete y muchas cosas más. Nació en el Caribe Guadalupe en 1739, su padre era George Boulogne de Saint George, un noble francés que tenía mucho dinerito y plantaciones de azúcar y de café. Y su madre, Nanon, la raptaron muy joven en Senegal y la vendieron como esclava para que trabajara en esas plantaciones. Allí se conocieron y esta historia es extraordinaria en todos los sentidos, porque se quisieron, se enamoraron de verdad y luchó por estar juntos y por la igualdad. Y entonces nació Joseph Boulogne, el José de Boulogne. Y aunque este niño nació con la piel morena, su padre dijo, mi hijo va a estudiar como que me llamo Jorge. Se fueron la madre, el padre y el niño a vivir a París. Y allí Joseph estudió equitación, danza, composición y clavicénmalo con Gosset, violín con Jean-Marie Leclerc, que era el mejor violinista de Francia y el favorito de Louis XV. Literatura y esgrima con los mejores maestros, hasta el punto de que Joseph ganaba todos los combates, se convirtió en el mejor espadachín de Francia. Estos talentos no dejaron indiferente a nadie, así que los reyes lo nombraron Chevalier de Saint-Georges. Chevalier significa caballero y Saint-Georges era el nombre de la plantación donde sus padres se conocieron, así que a partir de entonces adoptó este nombre. Pero en este vídeo lo vamos a llamar Chevalier, que es más de barrio. Y bueno, ¿así de fácil el método money-money se saltó todas las barreras? Desgraciadamente, no. En sus biografías cuentan cómo él un día quiso impedir que un rico azotara a un esclavo africano, pero acabó él mismo recibiendo los matigazos. Era atacado constantemente por policías encubiertos cuando salía de sus conciertos y los envidiosos no pararon en toda su vida de decirle, deja de imitar a los blancos. Pero a pesar de las incontables injusticias que vivió solo por su color de piel, sorprendió a tantos músicos de la época que consiguió entrar en una orquesta como concertino y director. Y cuando él entró la convirtió en la mejor orquesta de Francia. Y mientras todo esto ocurría, a Mozart no lo conocían en Francia. Su padre todo el rato le mandaba cartas diciéndole, Mozart vete para la orquesta de Chevalier y hazte amiguito de él, que está triunfando y es muy buen músico, seguro que te cae muy bien. Pero Mozart le dijo que na nae, que ni muerto iba a tocar en una orquesta dirigida por El Negre des Lumière, que significaba el negro de las luces. Como a esa época de la Ilustración se le solía llamar el siglo de las luces, Mozart se estaba riendo de él con sarcasmo. Como diciendo, ir al iluminado este, ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? Me huele envidia, Mozart, a envidia me huele. Y digo yo que a este hombre le dicen el Mozart negro, pero ¿no le deberían decir a Mozart el Chevalier blanco? Porque Mozart no era chadachín, ni era jinete, ni consiguió los títulos que Chevalier consiguió, ni musicalmente fue tan valorado y querido por el público de su época. Chevalier empezó a componer conciertos para violín, para orquesta, sinfonía, óperas muy exitosas que volvían locas a María Antonieta, reina de Francia. Cuentan que cuando ella iba al teatro tenía que avisar porque había un uniforme real que se tenían que poner los músicos. El protocolo. Pues dicen que cuando tocaban la música de Chevalier varios días en el teatro, la reina iba tantas veces a verlo que se le olvidaba avisar. Y entonces la orquesta, cada vez que venía Chevalier a tocar, se ponía el uniforme real porque sabían que sí o sí María Antonieta iba a estar sentada en el público. ¡Eso sí que es una fan incondicional! Ella lo contrataba para conciertos privados en Versalles y para que le diera clases de música. Como medía un 80, era guapísimo y tenía fama de ligón, la gente decía que... con María Antonieta. Pero parecen ser rumores. Su concierto para violín en sol mayor fue atribuido erróneamente a Fernando Sol, el guitarrista español. Con todo su poderío musical, aclamado por el público y por la crítica, Luis XVI lo nombró director de la Ópera Real de Francia. ¡Y se formó la gozadera! Se formó tal escándalo que los envidiosos empezaron a quejarse. Cantantes y otros artistas se negaron a obedecer las órdenes de Chevalier solo por tener la piel oscura. Y Chevalier decidió retirarse. Pero la Marquesa de Montesón lo nombró director de su teatro y lo llenó todos los días de público. Se convirtió en el primer mazón negro de Francia. Los mazones eran una asociación secreta de personas que luchaban por la igualdad, se reunían de forma clandestina, le tenían que poner un saco en la cabeza para que no supiera ni siquiera dónde eran las reuniones y todo se mantuviera en secreto. Y contagiado por estas ideas, creó la Olimpiada de la Perfecta Estima, una orquesta en forma de logia mazónica. Todos los músicos tenían que ser mazones o simpatizantes y vestirse como si fueran nobles ricos, con una casaca bordada con puños de encaje, llevar espada y sombrero de plumas. Gracias a esto eliminó las diferencias, al menos visuales, en el público entre ricos y pobres. Para fomentar esa unión y no la diferencia social-clasista. Fue el primer coronel negro del ejército francés. Luchó en la Revolución Francesa por la igualdad, pero lo metieron en la cárcel por haber sido amigo de María Antonieta. Y cuando pudo salir dirigió otra orquesta que volvió a llevar al éxito. Pero cuando murió Napoleón llegó al poder, volvió a restablecer la esclavitud en Francia, y prohibió a las orquestas tocar la música de Chevalier. A pesar de la censura, me alegro muchísimo de que se esté descubriendo y contando su historia, así como tocando de nuevo su música, porque fue alguien realmente extraordinario. Después de ver este vídeo tienes que escuchar su música. Y si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conocías esta historia, si has visto la peli que han sacado inspirada en su vida, y si te gustaría que hiciera más vídeos así. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Y antes de irme os dejo con esta frase del antropólogo José Marín González. Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Hay una sola raza, la humana. Las razas biogenéticamente no existen, pero el racismo sí, como ideología. Muchísimas gracias por verlo. Y bueno, y bueno, así, la moto, ay, los coches, los perros, las motos, ahora el pito, otra moto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!